Hola, gracias a todos, mándenme un grande aplauso. La palabra al sindaco de la lectura de la clasifica del 61º Carnaval de Muchisano. Siete bellísimis, veramente bello, cabe idea, che bello, che siete questo? Aria, 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 aria. Compañía, La Bora. Compañía, La Bora. Re Carnevale, grande. Bravi, un aplauso, a la Bora. Ho qua i Otavi, Caniglione e Carnevale. Al settimo posto, con punti, 80, compagnía, La Bora. Aria, 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 a Ahora, sexto posto, Punti, 86, compañía Imanlioi. Ahora pasamos al quinto posto, Punti, 87, compañía Rivido. Punti, 86, compañía Imanlioi. 89, compañía Imanlioi. ¡Gracias! 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 ¡Milicina! 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 ¡Gracias! ¡Bene, ¡Bene, ¡Dai! ¡Vince! ¡Il 62esimo Carnevale di Mugia viajandosi al primo posto con punti centro e tre a compagnia del cuore ¡Gracias! 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 ¡Bene! ¡Il Carnevale di Mugia continúa con Carnevale a tutti!